antes de comenzar si quieres apostar lo puedes hacer por medidan.p el link lo vas a encontrar en la caja de la descripción utilizando mi código 4863 te regalarán 40 soles para que puedas apostar muy bien ahora sí seguimos con el vídeo qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy cristian cuevas de una conferencia de prensa en la videna donde saltó el trabajo de juan reinoso diciendo que su relación con él es muy buena y estamos contentos con su llegada y los trabajos que hace aparte de ello también alabó y elogió a piero quispe y esto te lo voy a dejar por aquí para que lo puedas escuchar la verdad que sí yo lo veo así no es un chiquito que es muy humilde como en algún momento lo dije no me trae muchos recuerdos al verlo fue grato para mí cuando cuando me escribió al instagram la verdad que inmediatamente lo respondí y ahora tenerlo de cerca no ya conociendo un poquito más de cada uno de los compañeros en el caso puntual de piero es un tremendo jugador es un jugador que le va a aportar mucho la selección yo sigo la liga y lo veo en su club las cosas que hace lo que es es para admirarnos la personalidad que tiene y si ayer en el partido bueno que tuvimos se nota eso no se nota lo que lo que quiero quiere dar la selección pero siento que el momento le va a llegar dios sobre todo le va a poner la oportunidad ahí donde él pueda donde él pueda desarrollarse como como bien lo saben por último añadió lo siguiente siempre los amistosos van a ser importantes la selección es un plus un lugar donde cualquier jugador quiere estar la selección se hace fuerte en conjunto los chicos que están llegando quieren ganarse un lugar como todos aseguró por cierto el día de hoy se iba se suponía que iba a llegar la respuesta del tas sobre el caso de bayron castillo pero el día de hoy el defensa ecuatoriano colombiano mejor dicho no se presentó a la reunión en el tas y bueno lamentablemente todavía no hay una respuesta concreta sobre el caso del jugador no lamentablemente todavía no sabemos nada y vamos a ver qué pasará en esta semana seguramente ya van a sacar el comunicado en estos días para saber cómo que pasará con con el jugador con la selección de ecuador si irá o no la verdad que ya falta solamente menos de dos semanas para que empiece el mundial y lamentablemente todavía no hay una respuesta exacta sobre el jugador cambiando de tema el día de ayer no subí vídeo sobre esto pero bueno lamentablemente cristal no pudo en casa en el estadio nacional y cayó 2 a 0 contra melgar con un marcador global de 4 a 0 el cuadro rimense se despide de de la final del torneo peruano y bueno se viene la gran final entre melgar y alianza que se jugará este miércoles y en el estadio de arequipa y vamos a ver cómo le irá a ambos equipos no por cierto a raíz de esta semifinal perdida de cristal roberto mosquera dejó de ser técnico del cuadro rimense era más que obvio porque no llegas a una final y lamentablemente con unos buenos jugadores no nos presentas un buen equipo es despido no cambiando de tema la lista definitiva la de brasil ya fue lanzada por aquí te dejaré algunos toda la lista de convocados lamentablemente no ha sido convocados firmino vamos a ver si llegan todos en su mejor manera de su mejor momento mejor dicho para ver si llegan a esta final por último el día de ayer en el partido entre boca y racing por la copa camp copa trofeo de campeones mejor dicho fueron expulsados y bueno quedaron eliminados tras llegar a tener 10 expulsados lamentablemente el cuadro zeneise no pudo ganar esta final y se fueron sin su trofeo a casa la prensa argentina y varios hinchas le dieron con palo tras lo sucedido y bueno gente eso sería todo por mi parte espero que te haya gustado este vídeo si es así regalame tu like más tarde estaré subiendo otro vídeo yo me despido un abrazo